Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Digue tomando fuerza ETA Según, según los conocedores de este tema Al tocar tierra puede tomar categoría 4 Se espera una marejada ciclónica potencialmente mortal Esto no es juego Esto no es juego Si usted no lo creía Si usted no lo creía Ponga mucha atención Pueden ser vientos catastróficos Inundaciones repentinas Deslizamientos de tierra En parte de América Central Según el Centro Nacional de Huracanes Más información con nuestra compañera Ingrid Día Lobo Buenas tardes Ingrid Gracias, gracias compañeros en estudio Justamente hay que seguir actualizando información sobre el paso de este huracán ETA Que de acuerdo a lo que nos manifiesta Will Ochoa Quien es pronosticador de turno de COPECO Nos amplía ¿Qué es lo que hace falta? Justamente poco para que ETA se convierta en un huracán de categoría 4 Sí, muy buenas Es un placer saludarles Estamos diciendo que al momento el huracán tiene una velocidad de 192 kilómetros por hora Lo cual todavía equivale a categoría 3 Pero le faltarían nada más 20 kilómetros ya para alcanzar la categoría 4 El cual podría ser en las próximas horas Verdad, está a una distancia de 130 kilómetros al oeste del Cabo de Gracias a Dios Y con un desplazamiento bastante lento Estamos hablando de 15 kilómetros por hora Esto hace que el huracán, verdad, es un beneficio para él Se fortalezca además de la gran cantidad de humedad que está absorbiendo ahorita del mar Porque estamos en horas de la tarde donde es más fuerte todavía el vapor de agua Lo otro es que los vientos, en verdad, están produciendo una situación de un oleaje bastante alterado Lo cual está, se ha cerrado la situación marítima Debido a que tenemos un oleaje de 10 a 12 pies Muy alto y muy peligroso para cualquier embarcación Es así que se han tomado determinaciones importantes como cerrar puertos de nuestro país Así es, verdad, eso conlleva a que se cierren los puertos De los diferentes sectores de la costa norte del país También es fundamental hablar con respecto a justamente ¿Qué va a pasar al momento o qué podría pasar al momento de que el huracán toque tierra en nuestro país Ya ha fortalecido en categoría 4? Bueno, hay que estar muy alerta en cuanto a la situación de los niveles de los ríos Porque las cantidades de lluvia que trae este huracán Estamos hablando de, son diariamente de 200 a 250 milímetros de lluvia Que son cantidades bastante peligrosas Las cuales pueden subir de manera súbita cualquier río o cualquier quebrada Hay que estar muy prestos y muy atentos Declaraciones de Will Ochoa, pronosticador de turno en Copeco También es importante hablar con Yancy López, la jefa de operaciones de Copeco Justamente ella nos explica las acciones que tienen a esta hora ya realizadas Porque en la zona norte hay bastante actividad Muchísima lluvia y ya también se han tenido que realizar evacuaciones Así es, como usted lo mencionaba anteriormente De hecho, parte de las acciones que se han tenido que generar es el cierre de puertos Y esto en vista, obviamente, verdad, como una medida preventiva Para las personas que se dedican prácticamente a esta actividad Se ha cerrado el puerto Castilla, puerto La Ceiba, puerto Tela, el puerto de Roatán El puerto de Utila, puerto de Guanaja, de Empira y de Brus Laguna Y esto es una de las acciones preventivas que se han generado considerando La situación del oleaje en estas zonas Cabe mencionar que nos hemos estado reuniendo, verdad Para poder tratar estas acciones preventivas y de respuesta en las zonas Ya prácticamente hemos coordinado con los municipios Y específicamente, obviamente, con los alcaldes, los gobernadores de esta zona Y con las fuerzas vivas Y esto para evitar, pues, la pérdida, verdad, de vidas, sobre todo, verdad Y en este sentido, hemos hecho ya evacuaciones preventivas en diferentes zonas Específicamente en Choloma y también en Tela Donde, pues, ya tenemos reportes del desbordamiento del río Lancetilla Donde preventivamente la Policía Nacional, el Cuerpo de Bomberos se ha movilizado Para poder prácticamente llevar a estas personas a un lugar donde van a estar seguras De igual manera, ya se ha hecho un preposicionamiento en las diferentes regionales de Copeco Con más de 120.000 libras de alimento Y a su vez, hoy por la mañana, salió un vuelo específicamente para, gracias a Dios Para llevar 4.000 libras de alimento y que las personas puedan ser debidamente atendidas ¿Hay una amplia preocupación en Copeco justamente por lo que está pasando con ETA en este momento? Claro que sí, es una preocupación, obviamente, son personas, atendemos situaciones de vida, verdad Y en este sentido, ya hemos tenido una preparación previa Pero el excelente trabajo que han hecho ustedes como medios de comunicación Al transmitir a la población la situación, cómo se va generando minuto a minuto Y que ellos puedan saber cuál es la trayectoria del huracán A nosotros nos ponen una posición favorable Y esto porque esta situación de socializar la información Las personas pueden saber cuáles son las medidas que deben de tomar al momento de movilizarse O incluso de estar en una zona de riesgo ¿Las autoridades que lideran Sinajer y la representación que tienen de Copeco Están considerando tomar medidas más fuertes Tomando en cuenta que el feriado morazánico inicia de manera oficial a partir del mierda? Bueno, de hecho, prácticamente parte del sistema de alerta temprana Que hemos tenido en la emisión de estas alertas Y sobre todo, que las personas puedan ver realmente cuál es el pronóstico que predomina Si bien es cierto, pues las autoridades de Sinajer dejaron abierto la situación de la semana morazánica Pero depende de cada persona el hecho de movilizarse y conocer la situación Como les decía, ustedes han hecho una gran cobertura de minuto a minuto Lo que está sucediendo en cada lugar Para poderle manifestar a la población cuál es la situación Pero honestamente, en este momento no se le recomienda a nadie ir hacia la zona norte Que es una de las más visitadas en cuanto a turismo Bueno, de hecho, no No es recomendable, como usted lo menciona Por la situación que hay y que impera, ¿verdad? Sobre todo en las carreteras Y sumado a esto, la imprudencia de muchas personas al momento de conducir Y en este caso, obviamente, sabemos que las condiciones están totalmente diferentes para el sur Sin embargo, va a depender de cada persona, ¿verdad? La responsabilidad que ellos tengan al momento de movilizarse Agradecemos a Yancy López y también a Will Ochoa por estas declaraciones en torno a lo que está pasando con este huracán ETA Que trae muy malos recuerdos y que hace pensar en que podrían generarse daños similares a los que ocurrieron hace 22 años con el huracán Mitch Con las imágenes de mi compañero Cristian Herrera, retornamos a Estudios Principales